Bueno, vamos a hacer nuestra habitual revisión de la revista Retrogamer, que solemos hacer con cada número, con este pequeño vídeo. En esta ocasión con una puerta dedicada a Pokémon, con esa ambientación Game Boy inconfundible. Bueno, sumario habitual, noticias, el relevo, o el que quiere ser el relevo del PC Basket, con Basket Master, Manager, el primer Everdrive de NeoGeo, de momento prohibidamente caro, novedad editorial, la historia de Jovey Consolas, una entrevista retrograda en Systems, libros, novedades. Bueno, aquí tenemos que agradecer particularmente la mención que hacen nuestros amigos de Retrogamer con nuestro libro El Mundo del Spectrum, con una reseña que, bueno, la verdad es que es muy benévola con nosotros y lo agradecemos. Con otros grandes libros como es, bueno, la propia historia de Jovey Consolas que acabamos de decir, de Microsoft Jovey a YouTube, una revisión de todos los sitios donde podemos ir a comprar videojuegos en Japón, el estupendo libro de Mega Drive, Legends, Tetris, el arte Atari, en fin. Bueno, hay muchas novedades realmente a final de año para que podáis, para que podáis elegir vuestro regalo. La visita de los Oliver Twins, que tuvimos oportunidad de entrevistar en Alicante, aquí tenemos una fotito del momento en el cual les estamos entrevistando en directo y, bueno, alguna mención que nos vuelven a hacer otra vez en esta entrevista que les pudo hacer allí Bruno Sol. Retro Sevilla, que tenía también la revista una deuda pendiente para poder hacer un resumen de lo que fue el evento. Revisión de la saga Pokémon con, bueno, pues con todo lo que fue las diferentes generaciones, desde la Game Boy normal, Game Boy Color, Game Boy Advance, DS y ahora ya la última en 3DS, con la generación, la A7, la última que viene aquí resumida, pues es la A6, con la XI, Zafiro, Alfa, Rubio Mega, etcétera. Y, bueno, hubo una revisión bastante exhaustiva de lo que fue esta, o de lo que está siendo esta saga. Streets of Rage 2, superclásico de Mega Drive, donde se nos explica un poco, bueno, pues lo que fue la creación de este juego y el aporte de Yuzo también. También se nos habla de la adaptación que tuvo a la 3DS, que la verdad es que merece bastante la pena. Si no habéis podido probar los clásicos de SEGA en 3DS, os recomiendo que lo hagáis ahora que ha salido alguna de sus partes aquí editada en España. Bueno, la segunda parte concretamente. Crash Bandicoot, un superclásico de PS1, que por cierto ha salido recientemente en un cameo en un Charter 4, con su dosis de polémica de si es la plataforma adecuada para jugar al Crash Bandicoot, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que no es esa la intención, es simplemente hacer un homenaje y que tengamos ese pequeño detalle de que si queremos engancharnos con él, pues que podamos engancharnos. Pero bueno, nadie pretende, creo yo, que sea la plataforma adecuada a PS4 para jugar a este juego. Se trata de jugar a Uncharted 4, no a este. Bueno, por cierto que lo tengo por aquí, superclasicazo. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, revisión de Nintendo Classic Mini, además hay un concurso que ahora veremos, con un análisis. Si en la edición pasada lo que se hacía era revisar los juegos que iba a incluir, pues en esta se hace un análisis más exhaustivo de lo que es el dispositivo y de sus características, con opiniones, detallitos, etcétera. Y luego este artículo en concreto me parece muy interesante, que es la comparativa con la edición japonesa, con las variantes de los juegos que, digamos, cambian y de cómo estos, digamos, se adaptan a la idiosengrasia japonesa o a los gustos japoneses a diferencia de los europeos. Yo creo que es bastante interesante, ilustrativo. Chase HQ, con un análisis de la recreativa, de sus diferentes versiones, de lo que hacía, digamos, único o especial a esta recreativa. Cold Masters, con una revisión también de toda la trayectoria de la compañía. Éxitos, juegos, el papel también de los Oliver Twins de paso. La historia de los Darlings y cómo fue evolucionando y subsistiendo a las diferentes etapas. Tenemos aquí la segunda edad de oro del Astra CPC en España, con un análisis de Homebrew, que yo creo que se echaba en falta en la revista. Y bueno, pues por fin tenemos aquí un artículo muy completo de todas las cosas que se han hecho para Astra actualmente, de los títulos más destacados. Que yo creo que, bueno, pues interesarán a, bueno, lógicamente especialmente a los aficionados al Astra, pero yo creo que a cualquier aficionado, a los 8bis, pues es un artículo que le va a interesar mucho. Y me parece una excelente revisión. Aquí con el anticipo del Profanation 2, que la verdad es que tiene una pinta increíble. Y con este sorteo, este sorteo un poco chapado a la antigua, que está muy bien. Y la verdad es que es un detalle muy simpático. Que es un sorteo de 5 Classic Mini por la vía retro, es decir, hay que rellenar el cuponcito, recortarlo, ir a un buzón de correos y mandarlo. Y solo se van a aceptar participaciones por esta vía. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Otro artículo patrio, en este caso de Julen Zavala, que versa sobre los justicieros. Sobre aquella película interactiva, aquella máquina en la service que ambientada en el oeste, que tuvo una producción muy importante y con gente muy destacada del panorama del cine español. Y bueno, pues el papel también de Dynamics Multimedia en todo esto, y otros títulos de la compañía. Que bueno, yo creo que es un artículo muy completo y que es realmente muy interesante. Porque ahí hay una parte de investigación y hablar con protagonistas, etcétera, que yo creo que está muy bien. La saga Darius, con todas sus partes. Es una saga muy extensa, con todo tipo de altibajos, pero que merece la pena que la revisemos también. Una panorámica de Nintendo Gamecube. Esta consola tan infravalorada de Nintendo, donde se nos cuenta sus principales títulos, las razones de su no éxito, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, también se narran sus increíbles virtudes. Y bueno, a mí me parece una consola increíble de Nintendo, que tuvo muchísimas obras maestras. Tenemos aquí, pues no lo sé, el primer Zelda que salió de Wicked, en realidad fue de Gamecube. El disco promocional que salió de Zelda, versiones de juegos de Dreamcast, Skies of Faccadia, versiones o remakes exclusivos, como el Metal Gear Solid, de Twin Snakes. Y yo creo que es una consola fantástica y con muchas obras maestras, realmente. Otro clásico, el punk, también con sus versiones diferentes para los distintos ordenadores de la época, también tuvo una adaptación a Spectrum muy meritoria. Bueno, pues con consejos, etcétera, de House of the Dead, que tuvo también una especie de remakes muy interesantes para Wii, donde con el mismo disco podíamos jugar a la segunda y a la tercera parte. Y bueno, y además, alguna continuación que salió como el Overkill, que estaba muy bien. Una continuación además muy palabrotera. Para los que lo hayan jugado ya saben a lo que me refiero. Neo Geo CD, una revisión de la consola, con sus principales títulos, que son casi los de la consola principal. Red, este maravilloso juego que salió inicialmente en Dreamcast y que luego tuvo una versión para PS2 y que posteriormente salió para 360 y que ahora parece que revive otra vez para las gafas virtuales de PlayStation 4. Que es un título, bueno, es al final un shooter sobre raíles, pero bueno, muy psicodélico, muy cibernético y que tiene algo que le hace ser como bastante eterno, por decir de alguna manera, bastante atemporal, porque va resistiendo las sucesivas adaptaciones de una forma más que digna y parece que es un juego todoterreno que va a estar destinado a pervivir siempre. La versión de Dreamcast, pues en su momento yo también te ofrecía una opción de 60 Hz, pero en realidad la que se mueve más suave a 60 Hz reales es la de PlayStation 2, que ofrece alguna mejora respecto a la de Dreamcast. No se analizan mucho este tema de las primeras versiones en el artículo y se centran más en lo que es el juego en sí, el concepto de la sinestesia, esta fusión de música y gráficos, etc. Un RPG de Mega Drive famosísimo como es The Story of Thor. Bueno, no solo eran los RPG patrimonio de Super Nintendo, también la Mega Drive tenía buenos ejemplos. La saga Metroid, el legado de Samus, es como un repaso de la saga Metroid, pero desde la perspectiva de su herencia y de los juegos tipo Metroid, como era el caso del Castlevania, el Metroidvania, el más famoso digamos es este, el Symphony of the Night, que es el primer Castlevania que adoptó esta forma de jugar basada en ir adquiriendo mejoras que nos permiten acceder a nuevas posiciones del mapeado. Tenemos aquí, bueno, el más famoso quizás es el de Super Nintendo, y luego la parte de Game Boy Advance, la primera de ellas, el Metroid Fusion, que es la continuación directa, que si bien no es tan brillante como el Super Metroid, es una secuela fantástica, muy, muy recomendable. Y bueno, aquí tenemos contenido Spectrum Total, que está dedicado al personaje Horacio, al personaje de la compañía Psyon, con palabras de Almigron, de cómo se diseñó, surgió, posiblemente la mascota más fea de toda la historia de los 8 bits. Aquí tenemos los juegos Horacio Glotón, Horacio y las Arañas, Horacio que se va a esquiar, en fin, yo creo que están un poco en el corazón de todos este personaje. La serie Tex Murphy, que aquí la verdad es que en España tampoco es que fuera excesivamente popular, y bueno, pues aquí acabamos, un número más de Retro Gamer, bastante, bueno, pues bastante equilibrado ante diferentes contenidos, hemos tenido un poquito de todo. Quizá lo que más se le puede achacar es que empieza a sufrir la, bueno, la falta de ideas de la edición inglesa, porque el concepto que lleva aplicando la edición española hace ya tiempo es la de tomar artículos de los últimos 3-4 números editados, es decir, que hace una selección de lo último que se ha publicado en la Retro Gamer inglesa y no están siendo especialmente brillantes los últimos artículos, repiten muchos temas, recurren en las portadas a sagas muy populares como Tomb Raider, Mario, Sonic, etc., pues para seguramente ayudar un poquito en las ventas, y bueno, pues pecan de repetir temas con bastante frecuencia, y realmente si sois seguidores de la edición británica, pues notaréis eso, que da la sensación de que se empeñan en contarnos varias veces lo mismo, años después vuelve a aparecer un artículo muy parecido sobre el mismo tema, etc., en fin, que parece que... que se les están agotando un poquito las ideas, o la gente que está ahora mismo en redacción, pues no tiene la misma categoría o la misma calidad de la que tenían los redactores que iniciaron la andadura de la revista en Inglaterra, pero bueno, esperemos que en los próximos meses pues mejoren un poquito el nivel. Y bueno, pues esto es todo, y volvemos a agradecer, por cierto, la mención que nos han hecho en las primeras páginas a nuestro libro y a nuestra labor como web y como podcast. Y esto es todo. Hasta la próxima.